Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Eco Show. Señores, emocionadísimo estoy ahora. Ya empezó el Versus de La Voz Perú. Quiero pedir disculpas porque hay muchos participantes que en las audiciones a ciegas no pude reaccionar a ellos. Si tú quieres que yo, como quiera, reaccione a ellos, déjame en los comentarios. También, si el video llega a 100 likes, hago la reacción que tú me pidas de ese participante que cantó en La Voz a Ciegas. No voy a poder reaccionar a todo completo porque dura 20 minutos y me pueden poner copyright por dejar el video completo. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente ver la participación del Versus. Así que ya tú, Chávez, recuerda regalarme un like, recuerda suscribir. También te voy a estar dejando el botoncito aquí debajo que puso YouTube de gracias para que aportes y apoyes el canal y mi cuenta de Instagram. Así, señores, que sin más que decir, vamos allá. Este Versus es de una cantante que está rompiendo muchísimo que se llama Briella y Milagros Fonseca. ¡Qué bendito Versus! Yo creo que esto está muy picante, señores. Así que vamos allá. Se embromó la cosa. Está grabando. Ok. Ok. Son dos cantantes geniales. Wow. Bálvaro, las dos son geniales por esta chica llamada... Pero esta chica llamada Briella tiene una voz angelical, señores. Bueno, la cosa está fea. Esta chica llamada Milagros Fonseca también tiene una voz espectacular, señores. ¡Guau! ¡Guau! Ok, una canción de Justin Bieber Dios mío, Dios mío, qué talento Pero no, 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 no De verdad me quito el sombrero con el talento peruano, señores Quiero decir que el talento peruano hace 7, 8 años atrás A la fecha de ahora han evolucionado muchísimo, señores De verdad, mi respeto, cuánto cantante más chévere Aquí Briela se está luciendo con esa voz Milagros también rompiéndola Yo estoy es y ni sé a quién escoger, señores Bien, las voces No, 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 no Quiero que me dejes en los comentarios Y quiero que seas una persona justa Ya, no queremos fanatismo Quiero que seas justa o justo Y me dejes en los comentarios ¿Cuál te parece que ha hecho un mejor trabajo? Yo voy a dar mi opinión, que es la mía El jurado va a dar la de él Y yo quiero que tú también des la tuya Pero que sean objetivos Así que, así que ya tú Chávez, seguimos Increíble Guau, qué falsete O Melisma está haciendo Briela Bárbaro Aplausos, 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 aplausos Bueno, antes de que el jurado dé su opinión Yo voy a dar la mía rapidito Con el corazón Definitivamente Las dos cantaron espectaculares Hicieron muchos juegos vocales Mucho melisma, falsete Milagro Fonseca Tiene una voz súper, súper potente Le mete una agresividad Por decirlo de una manera A la voz Eso lo utilizan mucho Los artistas americanos Que cantan R&B La chica Briela Su voz es muy dulce Y se nota que puede hacer Cualquier tipo de canciones ¿Saben lo que le digo? Entonces, en este caso En este caso Ustedes saben que tiene que ser así Elegir una de las dos En este caso Me voy por Briela En este caso Pero Milagro Fonseca Es una dura, señores Pero hay que escoger a una Me fui por Briela En este caso Gran batalla Dentro del equipo Noel Se lleva el aplauso De los entrenadores Y obviamente el abrazo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Espectacular Danielito Darkour Devolución de esta batalla Cris Ambas tienen voces increíbles Estoy feliz De que estén en ese escenario Y que el Perú Y el mundo entero Que bien Sepan de que está hecha cada una Empezó la canción De una manera muy dulce Linda Dije Wow Le van a dar toda una vuelta Distinta al tema Porque si lo he escuchado Pero de un momento a otro Siento que esa magia Entre ambas se rompió Y sentí que era De verdad una batalla De ver quién puede más que la otra Y lo comenté aquí Para decir O sea, de verdad Si es que estoy mal o no Entonces quiero preguntarles Si realmente lo han sentido así Si ha habido alguna De organización Porque siento que han estado Como muy disparadas Inclusive las armonías Ha sido lindo escucharlas Pero cada quien por su lado Me hubiera gustado Escucharlas mucho más compactas De armonías hablando No sé O sea, Milly, Briela ¿Pasó algo específico, Milagros? En algún momento en el tema Lo que pasa es que hubo poco ensayo Ok Ok Solamente consulta Yo entiendo Que todos los participantes Tienen, digamos El mismo tiempo De ensayo Correcto Para todos es igual El mismo tiempo De ensayo Porque de eso se trata Que todos tengan el mismo tiempo ¿Esa falta de tiempo Viene producto De alguna de ustedes? Lo que pasa es que también Hay que ponerle mucho compromiso A veces hay que abandonar ciertas cosas Para venir acá Y en esto Yo le he dado todo Ok Pero no se ha ensamblado Yo le he dado todo Briela, ¿el tema del tiempo Fue contigo? Bueno, el tema del trabajo El tiempo del cansancio También Ok Yo sé que No me estoy excusando La verdad Pero En los ensayos que tuvimos Pudimos ver La estructura Más De repente No tanto lo vocal Entonces sí Sí, o sea Sí acepto Que nos faltó juntarnos Y es de mi parte Es cierto Ok Mira Mira qué bonito Que ella acepte Que fue de su parte Y con todo y eso Siento que ella rompió Que lo hizo súper bien Y también Milagro Fonseca Lo hizo súper bien Señores Ahí está un poco Lo que Daniela detecta Y aquí volvemos Otra vez Y eso para la gente En su casa La disciplina Señores Muy importante Como siempre lo repite Eva Creo que a Cristian A Ana Y a Noel Nos ha pasado De que hemos tenido Media hora Un día Día y medio Para aprendernos cosas Y hacerlos de la mejor manera Si bien es cierto Comparto lo que dice Mili De que cuando uno sale Y hace cosas en dupla Tiene que cuadrarlo Pero no necesariamente Tienes que pasarte Un mes entero Ensayando una canción Claro Hay momentos En donde la química Nace de verdad Y cuando hay fuego Eso se hace en un momento Bueno, ok Entonces va por ahí ¿No sientes la química Que esperabas De una batalla correcta Sí, me hubiera encantado Que realmente hubiera química De amistad Más allá de lo técnico Ok Ok Yo las felicito a las dos Les deseo lo mejor He podido disfrutar Sí, es cierto Llévenselo Llévense este consejo De la mejor manera Es en realidad Por su bien Ya a medida Que va pasando el tiempo Ustedes van a ir aprendiendo Muchas cosas más A mí por primera vez Vine de co-coach De la maestra Eva Y nos tocó cantar juntos Y me dijo Hijo, cuando yo te haga así Te toca Y en vivo Ay, qué buena tú esa No voy a estar diciendo No, que la maestra Eva No tiene tiempo Entiendo Muchas veces No tenemos tiempo Y sí A veces hay muchas cosas que hacer Pero justamente En este tipo de competencias También sirve el telefonito Claro Claro O sea, hay recursos Hay recursos Pero si no hay apertura No hay Ok Ok Un abrazo para las dos chicas Por favor Muy bien las dos Muy bien Totalmente su equipo ¿Está bien? Sí, sí, mira Aquí Aquí no estamos para Como decía Eva hace un rato Hay tantas internas Y tantas cosas detrás De lo que pasan Detrás de cámara Pero Aquí Yo en estos Tres veces Que he podido encontrarme Con ellas Incluyendo esta Veo Sin duda Una evolución Y un disfrute Que para mí es el triunfo Que lo disfruten ellas Mucho Claro Por ellas mismas Y en el compañerismo Que a veces se logra A veces no Pero bueno Eso no se puede esforzar ¿No? Como dice la canción Que lloro Si se esforza Se marchita ¿No? Exacto Este ¿Estás listo Noel? No, no estoy listo Para nada ¿Quieres tomarte un tipito? Ay, 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 ay Sí, necesito platicar un poquito Bueno El momento Señores Ay, 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 ay El momento Ha llegado Yo Yo Asustado Estoy Briela 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 Señores Wow 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 Qué pena Por Milagro Fonseca Pero Milagro Fonseca Tiene muchísimo futuro Señores Muchísimo futuro Te conozco hace años Sigue para adelante Eres una capa Y pues Sigue con esa energía Que yo quisiera tener Y esa actitud increíble Que tienes Es cierto Es cierto Muchas gracias Muchas gracias por la oportunidad Gracias a todos Muy bien Briela Vengo por acá Felicidades Muy bien Wow 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 Estoy sorprendido Bueno señores Hasta aquí la reacción Creo que se lo merecían las dos Como dije Al principio dije que Briela Era la que iba a ganar Pero es por la voz Señores Y mire Yo no puedo mentirle No puedo decirle otra cosa Briela tiene una voz increíble Y Briela tiene una voz Que si se la trabajan todavía más Puedes representar al Perú En cualquier otro concurso internacional Y en cualquier cosa Porque es que su voz Es muy bonita Trabaja lo melisma Súper bien Lo falseto Todo señores La voz de ella da para todo Se los digo en serio Nada mi gente Si te gustó esta reacción Comenta ahí debajo Vuelvo y reitero Que si quieres que haga Las reacciones De los otros participantes Que cantaron a ciegas Déjamelo ahí Te pido que si llega Si llega este video A los 100 likes Hacemos las reacciones De los otros participantes Ya tú Chávez Te dejo mi cuenta de Instagram Y apóyame con el botoncito Que puso YouTube Gracias para apoyar A los creadores de contenido Esto es Cheneco Show ¡Gracias por ver el video!